Cumbia Cada que te hablo de amor Cada que te hablo de amor Cada que te hablo de amor Tú me evitas y te escondes Y no puede ser Si sé que te gustó mucho Si sé que me corresponde Ya no pongas más pretextos Dime a qué horas, cuándo y dónde Y si yo tengo con qué Y si tú tienes por dónde Dime cuál es el problema Dime a qué horas, cuándo y dónde Y si yo tengo con qué Y si tú tienes por dónde Dime cuál es el problema Dime a qué horas, cuándo y dónde Ándale Ándale ¿Qué producciones, Máster? Allá en Cielo de la Cruz Y para 34 también Eso Cada que te hablo de amor Cada que te hablo de amor Cada que te hablo de amor Tú me evitas y te escondes Tú me evitas o te escondes Si sé que te gustó mucho Si sé que me corresponde Ya no pongas más pretextos Dime a qué horas, cuándo y dónde Y si yo tengo con qué Y si tú tienes por dónde Dime cuál es el problema Dime a qué horas, cuándo y dónde Y si yo tengo con qué Y si tú tienes por dónde Dime cuál es el problema Dime a qué horas, cuándo y dónde Dime a qué horas, cuándo y dónde Eso bolo, eso bolo Como dijera que Si hay primo, si hay Eso Y si yo tengo con qué Y si tú tienes por dónde Dime cuál es el problema Dime a qué horas, cuándo y dónde Y si yo tengo con qué Y si tú tienes por dónde Dime cuál es el problema Dime a qué horas, cuándo y dónde Oye Chocorrol Dime a qué horas, cuándo y dónde Oye Rampaño Dime a qué horas, cuándo y dónde Oye Chilaca Dime a qué horas, cuándo y dónde Oye Daniel Dime a qué horas, cuándo y dónde Oh no Dime a qué horas, cuándo y dónde ¡Suscríbete!